Caracolico Caropetete, la canción del caracolito es preciosa Muchas gracias yo te digo en nombre de mi gran amigo El caracol es un invertebrado perteneciente a la clase de los moluscos pues su cuerpo es blando y a la de los gasterópodos porque tiene el pie en el vientre Su casita es colosal y con forma de espiral El cuerpo del caracol está envuelto en una membrana llamada manto que además de protegerlo segrega una substancia característica que fija las sales calcáreas formando así el caparazón El crecimiento del caparazón determina líneas que permiten averiguar la edad del caracol Increíble, en sus cuernitos es donde están sus ojitos La cabeza tiene dos pares de tentáculos retráctiles Los dos posteriores más largos están provistos de ojos en sus extremidades Los anteriores desempeñan funciones de tacto Tiene una lengua o rádula que le sirve para roer las hojas con las cuales se alimenta En la parte ventral, un pie muscular le permite avanzar reptando muy muy lentamente El libro gordo te enseña El libro gordo te detiene Y yo te digo contenta Hasta la clase que viene El libro gordo te detiene ¡Gracias!